Hola, chicos. Hola a todos. Vale, vale. Ya veo comentarios. Decidnos, porfa, si se escucha bien y todo, como siempre. Imagino que sí. Y nada, eso. Hoy me hace mucha ilusión el webinar porque, bueno, me gusta mucho esta parte con los láseres. Nada, antes de nada os presento a mi compañera Nieves, que está aquí arriba conmigo. Hola, Nieves. Hola, buenas a todos. Y a mi compañero Alberto de México también. Buenas, Alberto. ¿Qué tal? Hola a todos. Buenos días. Nada, eso. Entonces hoy vamos a hablar un poco de trucos y cosas así para grabar fotos en diferentes materiales con el láser. Nada, esperamos que os guste mucho y nada, esperamos también que estéis todos bien. A ver si ya todo acaba. Y nada, dale, dale, Nieves, ya. Vamos a empezar. Bueno, solamente decir el tema de, si cualquier duda, cualquier pregunta, estaremos atentos al chat para ir respondiéndolas. Importante. Vaya, Doli. Vale. Hoy vamos a hablar de un par de cosas así, un par de tips súper importantes que consideramos necesarios para grabar fotos de calidad y que os salga rentable y que vuestros clientes estén contentos. Vale. Primero de todo, adquirir una imagen, ¿no? ¿Qué imagen debo elegir? Luego hablamos de calidad, resolución, del software. Nosotros estaremos usando Corel. Ya sabemos que muchos utilizáis InDesign o Photoshop o Illustrator. Bueno, los consejos que os vamos a dar son muy, muy generales y lo podréis hacer con cualquier o casi cualquier programa gráfico, ¿vale? Luego hablaremos de algo de Job Control, pero poca cosa, más que nada del driver de impresora, ¿vale? Y luego eso, un poco de materiales y ya un resumen de todo. Así que vamos a empezar. Cuando quieras, Beto. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Ojalá que se dé mucha utilidad para ustedes. Va a ser un proceso muy sencillo, sin embargo, si toman bien la nota o si posteriormente ven el video para que se puedan guiar, se darán cuenta que no van a tener tanto problema para realizar este tipo de trabajos. Bueno, lo primero, vamos nada más por el primer párrafo, grabar fotos en mármol, plástico, metales, maderas y otros sustratos. Es uno de los procesos más interesantes, muy redituable, por cierto, y que usted puede lograr con su láser. Bueno, aquí, bueno, específicamente, puedo decir que una de las grandes ventajas que tienen los usuarios de láser Trotec específicamente es que somos especiales para grabar este tipo de trabajo. Tenemos mucha resolución, tenemos calidad fotográfica en grabado. Sé que algunos usuarios no tendrán nuestras máquinas, sin embargo, bueno, ya dependerá de la manera como trabajan y la capacidad de su equipo. Pero sí, la gente que tenga Trotec no tendrá ningún problema en realizarlo. Gracias. Bueno, primero que nada, la fotografía digital es la base de este webinar. El primer paso para tener un buen grabado es el seleccionar una buena fotografía, tener la fotografía adecuada en cuanto a calidad, resolución, contrastes. Esto un poco más adelante iremos viendo de qué trata. El primer paso es seleccionar la fotografía con, como decía, buen brillo. Muchas de las veces nuestros clientes van a llegar con una foto muy pequeña, de muy baja resolución, alguna fotografía que bajaron de la web. Vamos a tener ciertos problemas y la calidad no va a ser tan buena. Aquí sí tiene que ser bien claro para el usuario y tiene que ser bien claro para el cliente. De acuerdo a la calidad de la fotografía, es el resultado que vamos a lograr. No espere el cliente que con una mala fotografía vamos a lograr un buen grabado. Hay algunos ajustes, pero no podemos ser milagros porque la información de la fotografía ya viene en el archivo, ya viene en la fotografía. Entonces, si falta información, es decir, rasgos, detalles, brillos, sombras, esta información ya no la vamos a tener. Por eso es bien importante tener la fotografía adecuada desde un principio. Si tenemos alternativas, si el cliente tiene alternativas de fotografía, si quiere la foto de su mascota o de algún familiar, ok, que tenga varias alternativas y nosotros poder elegir la mejor de acuerdo a esto. Es decir, la primera fotografía en la parte superior nos muestra una foto con iluminación deficiente. Muchas de las veces la foto fue tomada de noche o en algún lugar cerrado. Otro caso puede ser el problema de enfoque. Cuando está muy, muy borrosa, los rasgos no se van a notar tan bien. Únicamente van a aparecer manchas en el grabado. Y por último, en la parte inferior podemos ver un problema de exposición. Si nosotros grabamos esta fotografía de la parte inferior, ¿qué vamos a ver? Únicamente los pequeños detalles que tenemos, como el cabello en la frente, los ojos, un poquito la nariz y a lo mejor la boca. Lo demás van a salir manchas. Hay que recordar que en el láser no vamos a lograr contrastes de color, únicamente contrastes de tono, es decir, claros y oscuros. Entonces, un buen ejemplo, a su lado izquierdo podemos ver una fotografía, no Alejandro, no la de Alejandro. Ahí no lo vean, vean la foto de al lado. Vemos una foto con muy buena calidad. Esos son los rasgos idóneos para poder grabar. Incluso la textura que se ve en el tejido de su suéter o en su gorro, esa la podemos lograr en el láser. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es la resolución? La resolución es el número de puntos o la información, como les decía hace rato, la información que tiene la fotografía. Es decir, una fotografía deficiente, podemos pensar en algún ícono de Facebook o Messenger. Por el tamaño que necesitamos, es una foto muy pequeña. A lo mejor 10 píxeles por pulgada es lo único que va a tener. Nosotros para tener una buena fotografía o un buen grabado, necesitamos una foto de media alta calidad. ¿Qué son los PPIs? PPIs son los puntos en cada pulgada. Es decir, la primera fotografía de 10 PPIs tiene 10 puntos de ancho por 10 de largo. Es decir, 10 porque son 100 píxeles en total. ¿Qué tendríamos? Únicamente manchas al grabar nosotros en láser. Sin embargo, si vamos subiendo la resolución, pasa lo mismo con los de 30 píxeles, 50 píxeles, ya va anotándose un poco más. ¿Por qué? Porque estos puntos se logran más pequeños. Aunque el tamaño es el mismo, es una pulgada por una pulgada la fotografía, el píxel se vuelve más pequeño. Por lo tanto, caben más. Entonces, para nosotros grabar una buena fotografía, yo recomendaría que es a partir de los 120 puntos en adelante. Si logramos ya más de 300, los puntos van a ser muy pequeños y a lo mejor vamos a saturar mucho. Entonces, yo diría 120 a 300. Es una buena resolución para fotografía, para grabado. Bien, ¿cómo seleccionamos la fotografía adecuada? Ya tomamos en cuenta los puntos anteriores, la calidad de la fotografía, la resolución, los brillos, los contrastes, que tenga buen detalle para que nosotros lo podamos manipular un poco y, por otro lado, que el detalle, pensando tal vez en una madera que no es una superficie lisa o uniforme, podemos lograr ciertos detalles o podemos afinar ciertos detalles para lograr mayor contraste o mayor detalle. A lo mejor en un aluminio o en un acrílico, que son superficies completamente uniformes o lisas, no vamos a tener tanto problema. El problema lo vamos a tener en una piel o en un textil o en una madera. Ok, el primer paso es, a partir de nuestra fotografía, vamos a convertirla a escala de grises. Repito, nuestro láser no va a reconocer los colores para una fotografía. Nuestro láser únicamente va a reconocer grises. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir a escala de grises. Nos vamos a la ventana de mapa de bits, convertir a mapa de bits y va a aparecer esta pequeña ventana. Vuelvo a repetir, la resolución se considera una resolución media para un buen grabado. A partir de, en este caso yo estoy tomando 150 ppi y a escala de grises. Le damos a aceptar. Tenemos que considerar, además de esto, que el tamaño de nuestra fotografía ya esté al tamaño del sustrato o del material donde vamos a grabar. ¿Por qué? Porque si yo convierto a escala de grises en un tamaño muy pequeño, al estirarla voy a perder resolución y otra vez voy a tener problemas de pixeles. Otra vez van a salir esos pequeños cuadros. Entonces, si yo quiero un cuadrado de 20 por 20, o tengo, perdón, tengo un material de 20 por 20 centímetros, mi fotografía la voy a ajustar a ese tamaño de una sola vez para no tener este tipo de problemas de resolución. Posterior a esto, tengo el tamaño de la foto que deseo, convierto a escala de grises con una resolución media. Sigo hablando de la resolución un poco. ¿Qué es la resolución? Hay que recordar que nuestro láser para crear una fotografía son pequeños disparos, son pequeños puntos que va a disparar el láser para crear un puntillismo o un punteado. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en el periódico. En el periódico, si nos acercamos mucho a la fotografía, nos damos cuenta que son únicamente puntos ordenados. Si saturamos mucho de puntos, ¿qué es lo que pasa? Les hablaba de una resolución media, hasta 300. Si nos vamos más allá, lo que puede pasar es que esos puntos o esos disparos van a estar muy, muy unidos y vamos a perder el espacio en blanco que hay entre ellos para crear el contraste. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Únicamente una mancha negra. Entonces, podemos apreciar aquí, es un acercamiento a una fotografía. Estos son los puntos que vamos a lograr con el láser. Nuestro láser va a leer esos puntos ordenados o esos puntos de negro y va a hacer un disparo en cada uno de ellos para lograr estos contrastes. Lógicamente, vamos a engañar a nuestro ojo. Si no tuviéramos la capacidad de leer esas composiciones, nuestro ojo únicamente apreciaría esos puntos desordenados. Pero esta imagen va a engañar a nuestros ojos y va a crear contrastes como si fueran grises o como si fueran zonas muy negras. Vale, pues aquí ya tendríamos eso, el mapa de bits ya convertido a escala de grises. Esto ya estaría perfectamente preparado para enviarlo al láser, pero no tendría ningún ajuste. Solo hemos cogido una imagen que ya ha pasado una serie de filtros y ya esta es la que nos vendría bien. Ya estaría preparada 100% para enviar al láser, pero quizás no termina dándonos el acabado que nosotros buscamos. Así que ahora vamos a ver una serie de ajustes, ¿vale? Súper básicos que van a hacer que el acabado mejore muchísimo, ¿vale? Si le das a la siguiente nieve, porfa. Esta es la primera y más importante, digamos, ajuste para hacerle a la foto, que es la mejora de contraste, ¿vale? Por aquí está el atajo en Corel, ¿vale? Para ir a la herramienta, cualquier otro programa ya seguro que sabréis dónde está, ¿vale? Si pasas a la siguiente nieve. Aquí está la herramienta en sí, ¿vale? Es una herramienta súper simple. Veis como el esquema de grises de la foto y veis las dos fotos, ¿vale? La de antes y después, ¿sí? Tenéis cuatro flechas, una en cada esquina, ¿vale? Una flecha hace que los negros sean más negros. Otra hace que los blancos sean más blancos. Otra hace que los negros no sean tan negros. O sea, que le pones como un límite, ¿vale? Y la que queda hace que los blancos no sean tan blancos, ¿vale? Con esas cuatro hay que ir buscando el equilibrio entre que se vean los contrastes que a nosotros nos interesan, ¿vale? En el ejemplo de la chica esta, pues a mí me da igual que se vea, por ejemplo, abajo a la derecha si un pelo está más curvado o menos. A mí, por ejemplo, aquí lo que me interesa será que se vean bien los ojos, la nariz y la boca, básicamente. En la mayoría de retratos buscas que se vea bien la cara. O sea, también la corona de las flores se interesa también que se vea bien porque es una cosa que va a llamar mucho la atención, ¿sí? Ahora, eso, si tenéis alguna pregunta, también hacemos un poco en Corel, pero bueno, como cada foto es diferente también, esto es un poco así, en general, las reglas que tenéis que ir siguiendo, ¿vale? Alejandro, quisiera hacer un comentario. Sí. Este ajuste va a ser muy, muy, muy bueno para que nuestra fotografía no esté tan plana. Si jugamos con esos brillos y esas sombras de, por ejemplo, aquí podemos ver el rostro. En la parte superior vemos la cara muy plana, muy gris. En la parte inferior vemos un poco de blanco en la frente, en la nariz y en la mejilla y en la barbilla. Esto va a hacer que nuestra fotografía luzca más 3D. Exacto, sí. Vale, nos comenta que se oyen como muchas voces. ¿Y ves tú cómo lo oyes? Sí, yo lo oigo todo bien, pero... ¿Será algo que se cuela? No sé, Beto, ¿tú tienes algo por ahí que pueda hacer algo? No, no, no. Vale, sí, comenta un comentario de... Sí, a lo mejor, sí, porque a veces suele pasar. Entonces, si tienes abierto más de una pantalla de YouTube, es posible que se esté reproduciendo varias voces a la vez. Vale, vamos al siguiente, Nieves, que también es una cosa que mucha gente se pregunta. Beto, esto que vas a explicar ahora seguro que resuelve mucho dolor de cabeza a mucha gente. Claro, aquí este es un gran problema cuando nuestro cliente llega con una fotografía, más cuando la fotografía fue tomada en alguna fiesta o en alguna graduación o en alguna ceremonia, que aparecen varios personajes y solo nos interesa uno. ¿Qué hice aquí? Aquí únicamente hice unos trazos, unos vectores, lo pueden ver con la línea verde, para delimitar y para demostrarles cómo podemos quitar el fondo. Yo hice esas formas al contorno del cabello y cubrí hasta las esquinas de la fotografía. Con esos vectores yo ya voy a poder mantener únicamente la figura o el objeto o la persona que yo quiero que aparezca, sin necesidad que aparezcan otros objetos, a lo mejor, o un escritorio, un árbol o algún otro objeto que no deseamos en la fotografía. Y con eso va a ser muy fácil limpiarlo. El resultado sería así. Por eso no fue una pequeña línea negra, pero bueno, es visual nada más. Pero el resultado ya sería este. Y vamos a engañar a la computadora para que piense que la fotografía está recortada. Sin embargo, únicamente es una parte pegada arriba de la fotografía, un pedazo de papel blanco pegado arriba de la fotografía. Entonces, con esto vamos a lograr que el contorno de nuestra foto sea muy lo que queremos. Podrías irte a Photoshop, ¿no? Cualquier otro programa de edición de imagen y también recortarle el perfil, pero bueno, sería más... Va a ser más complejo. Más trabajoso, sí. Exacto, exacto. Porque aquí recuerda que ya vamos a la mitad del proceso. Ya convertimos escala de grises, ya tenemos el mapa de bits. Entonces, otra vez para regresarnos, os lo podemos hacer desde el principio, pero la intención es de que ustedes no sufran en estar cambiando de software, que todo lo puedan resolver desde Corel. Otra parte, sí. Dale, Betula. Ok, gracias. Esta parte va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a resaltar todavía los detalles finos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que el grano de la fotografía contraste más. Es decir, si hay detalles en cabello, que los cabellos luzcan individuales, no como manchas de brillo y sombra. O sea, únicamente hay que ir a mapa de bits, perfilar y desperfilar máscara. Alejandro, no sé si podemos hacer algún ejemplo para apreciarlo mejor. Sí, vamos. Podemos, sí. A ver si me compartes la pantalla. Sí. Aquí tenemos la imagen. ¿Sí se me ve? Sí, perfecto. Si la puedes acercar un poquito más, Alejandro. Perfecto, ahí está. Vale, aquí tenemos la imagen. Vale, pues eso, la seleccionamos. Mapa de bits. Desperfilar. Máscara. Vale. Podemos ver, pues eso, a mí me gusta esto. Siempre lo llevo al cero, el umbral, porque ese es el color, creo, ¿no, Beto? Si no me equivoco. El color que coge, que selecciona para hacerle el contraste. Así es. Y luego aquí en radio es básicamente eso, pues cómo de grande va a ser ese cambio y en cuánto porcentaje vamos a hacerle el cambio, ¿vale? Pues le damos así, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Vale, para que veáis. Vean la diferencia. Sí. Claro, al láser le va a resultar mucho más fácil también trabajar en este archivo. Pensad que es que eso, que el láser básicamente hace un degradado de puntos, un conjunto de puntos. ¿No? Sí. Perdón, una pausa. Veo una pregunta que hace Ima Esat. ¿Con qué herramienta se hace el recorte? Fue un trazo, únicamente con trazo libre. ¿La puedes señalar, Alejandro, por favor, ahí en tu...? Sí. Sería con este, esta... Con ese, con esa herramienta. Sí, únicamente ese es un vector al contorno del cabello. Algo así, ¿no? Bueno, vamos a hacer un cuadradito para que sea sencillo, para que se vea. Y esto, pues, lo hago blanco y ya está. Pero esto, haciéndolo eso en contorno, que sería una cosa así, ¿no? Si no me equivoco. Ah, sí. Me habéis pillado que no tengo el ratón. Estoy aquí con el portátil apuradísimo, pero bueno. Sí. ¿Vale? Hago así. Es con esa herramienta. ¿Puedes mostrar la herramienta otra vez, Alejandro? Sí, aquí. Aquí, aquí. Vale. Hay gente que se le da mejor dibujar, pues, con polilíneas, pues, con polilíneas, con lo que queráis. A mí me gusta dibujar así con el abbecier. Aparte porque la máquina lee curva abbecier directamente. Así es. Y aprovechamos para responder a otra pregunta, Nieves. Sí. Ok, Miguel, saludos, saludos. Efectivamente, sí puedes lograr esto con una R500. Recuerda, únicamente aquí el problema que vamos a tener es la resolución. Recuerda que la R500 tiene más burdo el disparo de láser. Sin embargo, sí lo puedes lograr. He vuelto a la presentación, ¿eh, Alejandro? Vale. Si la R500 también graba súper bien, más lento. Claro. Está bastante más lento, pero bueno, está muy bien también. Me gusta mucho la máquina. Muy bien. Seguimos. Esto sería así como queda. Exacto. Esto es lo que hemos visto, pero directamente, ¿no? Así es. Ahí se puede apreciar en el cabello del lado izquierdo la diferencia ya cómo leyó esos píxeles la Corel y los resaltó más para lograr más textura en el grabado. Exacto. Vale. Y esta es la pregunta así un poco que todo el mundo se hace, ¿no? Que a veces confunde un poco, ¿no? Cuando envío algo en negativo al material. Es súper fácil. Si el láser donde grabe lo deja blanco con un fondo oscuro, lo tienes que invertir. Si el láser donde vas a grabar lo deja oscuro, lo tienes que dejar como está. Es así de sencillo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú al invertir los blancos de la foto, de la imagen, los conviertes en negros. Y es donde la imagen está negra donde el láser va a trabajar. Es así de sencillo. Ahora, así como hablando en teoría, es como raro, ¿vale? Pero ahora hacemos un par de ejemplos y lo veis enseguida, ¿vale? Si me puedes ir a la siguiente. ¿Y ves? Sí. Entonces, teniendo en cuenta esto del positivo y negativo, ¿sí? También tenemos que elegir el material en el que vamos a grabar la imagen. Y también ya así podremos saber si esta imagen es buena o no del todo para grabar en este material. ¿Vale? Por ejemplo, en un material claro que cuando lo grabo al láser queda oscuro. Aquí me interesará, pues, fotos claras que tengan poca zona de oscuridad. Porque las zonas oscuras es donde el láser va a trabajar. Entonces, nos interesa que el láser, eso, trabaje menos. ¿Vale? Por ejemplo, si hacemos la foto de la derecha en madera, el láser va a quemar casi toda la imagen. Que lo vamos a hacer, ¿eh? Para que lo veáis. ¿Significa que no se puede? No, sí que se puede. Pero el láser va a trabajar más, vas a maltratar más el material y quizá el, digamos, el trabajo en sí no te queda con toda la limpieza que desearías. O tienes que ir con mucho cuidado con parámetros o afinando muy bien parámetros para que te quede bien. ¿Vale? En cambio, una imagen, por ejemplo, como la de la izquierda, casi con cualquier cosa, con cualquier parámetro ya te quedaría bien. Por ejemplo, madera. Porque la madera es clara y la dejas oscura cuando la grabas. Lo contrario pasa, por ejemplo, con aluminio. El aluminio negro, un anodizado, ¿eh? Me refiero, de estos que están muy de moda ahora para grabar cosas encima. O un troleis negro que cuando lo grabas queda blanco, lo que sea. ¿Vale? Cuando lo grabas, eso, pues queda blanco. ¿Qué pasa con la foto de la derecha? Que voy a tener que trabajar realmente poco porque la mayoría de la foto es negra y yo lo que quiero sacar es el blanco. ¿Sí? Y luego están las fotos, digamos, que están entre medias, ¿vale? Que es como la foto del medio. Que esta foto, ahora, si la paso a escala de gris y si le hago todo el tratamiento y tal, más o menos me serviría tanto para un material como para otro. ¿Vale? Esto para que sepáis, también, depende de la foto que os llegue, aconsejar al cliente. Mira, pues, esta yo la haría en madera o esta la haría en aluminio o en metacrilato. ¿Vale? En metacrilato importante. Cuando trabaja el láser lo deja blanco, o sea que hay que invertirlo en colores, ¿vale? Hay que hacerlo como si fuese para aluminio, ¿vale? Se trata muy parecido a la foto cuando se hacen así en estos dos materiales. Y ahora, pues, eso. Aprovecho que hay una pregunta relacionada con el metacrilato. En el caso de la metacrilato, ¿es positivo o negativo? En negativo, ¿por qué? Por eso, porque lo que vas a grabar va a quedar blanco. Entonces, no tienes que dejar blanco lo negro, tienes que dejar blanco lo blanco. Vale. Es que es súper raro ahora explicándolo así, ¿no? Sí, lo veremos más en la práctica, ¿no? Exacto. Ahora vamos a hacer un resumen, ¿vale? Rápido de todos los pasos que hay que dar. Me queda otra pregunta pendiente. Ah, vale. Como has hablado antes de la R500, también nos preguntan si la R50 también se podría. Que yo creo que sí, pero... Sí, pero creo que no tiene la opción de foto, pero igualmente puede grabar fotos, sí. Sí, con una buena calidad, ¿eh? Lo hace muy bien. Vale. Seguimos, entonces. Resumen, con la chica esta. Vale, aquí tenemos eso, pues nuestra imagen, ¿vale? Con un fondo, si nos molesta, lo quitamos como nos ha enseñado Beto. Si no nos molesta, pues lo dejamos, ¿vale? El paso siguiente sería pasar la escala de grises, ¿vale? Quedaría así, ¿vale? El siguiente paso sería cambiarle los contrastes, ¿vale? Acentuar las zonas que queremos que se vean mejor, ¿sí? Vale. Vale, y el siguiente paso sería el desperfilado, lo que os hemos enseñado antes, ¿vale? Vale, esto, aunque parezca una tontería lo del desperfilar, al láser le facilita mucho, mucho, mucho la faena, ¿vale? Por eso, porque no es una impresora en sí, es vamos a desgastar y vamos a quemar el material de alguna manera. Necesita, necesita esa, digamos, esa facilidad para diferenciar, mira, pues esto es negro, negro de verdad, esto es blanco de verdad, ¿vale? Y nos va a ayudar mucho. Vale, mira, voy a poner, aprovecho para poner esta pregunta. Sí, mira, justo la diapositiva siguiente, José Antonio, lo miramos. Aquí, cuando estás en Corel o donde sea, ¿vale? Y cuando ya le das a archivo imprimir y le das a preferencias, que entras aquí en el printer driver, ¿no? En el driver de impresora, repasamos un poco, ¿vale? Arriba del todo, pues eso, tienes las medidas, le puedes poner las medidas del material o las medidas de tu mesa de láser, ¿vale? Le puedes dar a minimizar al tamaño de trabajo o no, depende cómo tú posiciones, ¿vale? Los trabajos, luego eliges los parámetros de material y justo lo siguiente, en opciones de proceso, ahí tienes, en modo de ejecución, puedes elegir foto optimizada, que esto es lo que tienen las Trotec o las Speedy's y de momento las Rage's lo tienen, ¿vale? Luego, pues eso, la resolución, que para quien quiera saber más de resolución, ya me pasé 10 minutos en el otro webinar hablando solo de resolución, ¿vale? Lo de la siguiente, de línea de corte, es por si le quieres añadir una línea de corte al diseño automáticamente, que a mí no me gusta, yo prefiero, ya que estoy diseñando, pues le hago un cuadradito que quiero que me corte y ya está, ¿vale? Y luego los medios tonos, que hay Stucky, Feit Steinberg, Coordenado, que eso ahora Beto nos habla un poco de ello, ¿vale? Y luego hay una serie de opciones que, bueno, nos facilitan un poco la cosa. Por ejemplo, invertir, esto es lo de invertir colores, que los blancos sean negros y al revés, ¿vale? Esto por si, no sé, si estáis con un programa que puedes mirar contrastes y cambiar contrastes, pero no te deja esta opción, que, bueno, me parece un poco raro, pero bueno, a lo mejor lo hay, pues bueno, aquí lo tenéis. Luego también espejos, ¿no? Para espejar el archivo verticalmente, horizontalmente. Esto, por ejemplo, para grabar metacrilato o acrílico es súper útil. ¿Por qué? Porque a mí me interesa grabar por la parte de atrás del objeto. Así, la parte buena será 100% lisa. Ahora hacemos un ejemplo también. Y luego lo de geometría mejorada, si geometría es interna primero, eso es solo para orientado a corte. Bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero bueno, que es bastante sencillo, la verdad. Así que, ¿vamos a la siguiente, Nieves? Sí. Y explicamos un poco. Antes nos hacen una pregunta. ¿Cuál sería la lente recomendada para grabar este tipo de archivos? Depende la resolución también que le quiera estar. Depende el nivel de detalle. Depende también el acabado que quieras. Por ejemplo, si tienes una madera y la quieres quemar, ¿no? Pues eso, por ejemplo, como me tocó que me dio el consejo otro día, ¿no? Pues de hacerle offset o también le puedes poner una lente más grande. Si le pones una lente más grande, quemas más, porque no haces tanta fuerza. Entonces, no erosionas, quemas. Eres más ineficiente, pero quizá te interesa ser ineficiente en ese sentido de energía. ¿Vale? Lo de las lentes también hay otro webinar con todas las lentes explicadas. Y, bueno, básicamente eso. Es que depende. Para trabajar en metal, por ejemplo, pues sí que estaría mejor una lente más pequeñita. Pero eso, ya te digo, es, por ejemplo, para mucho detalle, lente pequeña. Si es metal, pero quieres hacer una foto grande y no con mucho detalle, si simplemente una silueta o algo así, pues con una lente grande también te vale. Vale. Y también hay una pregunta sobre si el Job Control, que es el programa que estás mostrando, sirve para otras marcas, aunque ya están respondiendo que no, pero me gustaría que también lo comentaras tú. Sí, exacto, no. No, solo para Trotec. Definitivamente es una de nuestras ventajas. Trotec es una parte muy especial. El software es muy exclusivo, es muy fácil de usar y tiene muchas funciones, pero son apropiadas para Trotec. Definitivamente no lo vas a poder utilizar en ninguna otra máquina. Seguimos. Bueno, seguimos. Bien. Alejandro, he estado hablando de la función Stucky Ordenado. Lo pueden ver en el recuadro rojo. ¿Cuál es la diferencia de estas? En una, que es la primera, el Stucky, es un puntillismo, son puntos más artísticos. Donde aparecen negros, van a aparecer más cantidad de puntos o áreas negras. Donde aparecen grises o blancos, van a ser menos puntos, dependiendo de lo que necesitemos. En la parte inferior podemos ver el ordenado. Lo más, hace rato hablábamos del periódico, una fotografía de periódico. Lo más parecido a esto sería el periódico ordenado. Donde son puntos que llevan un orden. ¿Qué cambia aquí? Cambia el tamaño del punto. No es la cantidad de puntos, sino el tamaño de puntos. Un área negra van a ser puntos más grandes. Un área blanca van a ser puntos más pequeños. Un área gris van a ser puntos intermedios. Aquí va a depender mucho el resultado que necesitemos. Si es algo muy artístico, si es algo más de ornamento o de artesanía o de arte. Entonces, la elección sería con estas dos, ¿no? Ordenado o Stucky. Sí, hay más, pero que tampoco funcionan demasiado bien o que son básicamente iguales. Así es, así es. Vale, pues, hacemos el primer ejemplo. Sí, hacemos una prueba, Alejandro. ¿Te parece? Sí. Vamos a hacer eso, una prueba con aluminio, por ejemplo. Sí, cuando quieras me puedes compartir pantalla. Aquí está. ¿Veis? ¿Estáis viendo bien hecho el control? Sí, Alejandro, ahí estás. ¿Estás listo? Sí. Vale. Pues eso, lo de siempre, ¿vale? Lo de mover el punterito rojo donde quiero grabar. Entonces, en vivo y en directo se me ve la, digamos, la crucecita, ¿vale? En mi mesa de trabajo y ahí está la foto, ¿vale? Invertida, porque lo vamos a hacer en aluminio negro, que cuando lo grabo queda blanco. Mira, aprovecho, Alejandro, mientras está funcionando la máquina. Nos pregunta Emmanuel, ¿a cuántos DPI es recomendable grabar? Por ejemplo, esta foto la estamos grabando a 600 DPI's. Al ser aluminio, o sea, al ser metal, requiere de más DPI's. ¿Qué pasa? Un segundo, que no se está grabando bien. Se me ha olvidado, creo que se me ha olvidado enfocarla. Sí, se me ha olvidado. No la he enfocado, ¿no? No, ahora la enfoco. Porque has cambiado de material. Sí. Bueno, así vemos una desenfocada, ¿no? Ya que estamos didácticos. Claro. Bueno, eso, los DPI's, eso, para aluminio, yo te diría bastante DPI's, porque necesitas de verdad que el material, o sea, que el láser penetre bien en el material, si no, no le vas a hacer daño. Al ser anodizado, solo necesitas retirar un poco la capa de pintura y ya está. Entonces, pues eso, con 600, 500 ya estaría bien. Pero tienes ahí los 1.000, por si acaso, te hace falta darle como más agresividad o más densidad de puntos, pero ya está. Ah, no, pero creo que va a quedar bien. Creo que sí que lo he hecho. Sí, sí queda bien. Me cambio de pantalla, ¿vale? Se ve bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Sí. Si tenéis más preguntas. Ah, vale. La pregunta de Manuel no era para metal, ¿no? Era en general. Es eso, depende de... Justo la de cuando empezabas con el de metal, por eso a lo mejor... Vale. Depende, Manuel, depende de eso, del acabado que le quieras dar. También depende de la foto. Si una foto tiene mucho detalle, pues eso, no... Si le pones 250 dpi, no le vas a sacar el detalle a la foto. Yo lo que os recomiendo es tener quizás dos parámetros para cada material. Uno con pocos dpi y otro con muchos dpi. Así ya tendréis como... Sin perder tiempo ya, ¿no? O sea, perderéis el tiempo al principio buscando, pero luego ya cuando os entre un pedido de lo que sea, pues ya estará todo más automatizado. Entonces, eso, yo tendría un parámetro para máxima velocidad y poca calidad, ¿vale? Que sería eso, pocos dpi y luego un parámetro para mucha calidad. Y es importante también recordar, en nuestro caso siempre hacemos pruebas antes de ir a producción. ¿Qué puedes hacer? Tomar una pequeña fracción de tu fotografía. No necesariamente la tienes que ser completa. Tomas un centímetro por lo que te dé ancho o un cuadrado de a lo mejor dos centímetros por dos centímetros donde haya mucho detalle de contraste y con eso te vas a dar cuenta cuál es la resolución correcta para que no eches a perder tu material. Exacto. Bueno, otra pregunta más. Eduardo, si manejo mil dpi, ¿tendría que aumentar la potencia o bajar la velocidad? Al revés. Claro, con mil dpi vas a hacer muchos más puntos en el material. Vas a, digamos, a darle más pasadas en el mismo espacio. Va a ir y venir más veces. Entonces, para no quemarlo tanto, ¿vale? O sea, mil dpi lo vas a quemar más, el material siempre. Para no quemarlo tanto, tienes que o bajar la potencia o subir la velocidad. Justo al contrario. Exacto. Otra pregunta. Uy, hay bastantes preguntas ahora. Sí. ¿Estas opciones están también para RIDGET 50? La de fotos, la de fotos creo que no, pero puedes decidir enviar en Stucky o en ordenado. Eso puede ser, ¿no, Beto? Eso sí lo puedes lograr. Sí. El acabado lo vas a lograr igual en una RIDGET 50. No vas a tener ningún problema. ¿Sí? Todas las funciones están ahí. Sí, sí, sí. Y dpi hasta mil también, ¿no? Con la R50. Con la R50. Vale, tengo otra preguntita por aquí. Desde Alcalá de Henares, para metacrilato. ¿Es mejor mandarle a la máquina el negativo ya hecho desde Corel o mandárselo desde la máquina? A mí me gusta desde Corel, pero a efectos prácticos es exactamente lo mismo. O sea, cambia lo negro por lo blanco y lo blanco por lo negro. Daría igual. A mí me gusta verlo antes ya, para visualizarlo. Pero vamos, que tampoco te enteras de nada de lo que hay. Porque ves ahí como un fantasma, ¿no? Como dice Beto, es como un fantasma ahí y entonces te da igual, la verdad. No debería cambiar el resultado. Yo lo prefiero desde Corel también. A mí me gusta hacerlo desde Corel. Por ver, por verlo. Pero vamos, ¿qué? Y aquí pueden ver el resultado. Si se dan cuenta, ese fantasma que estaba haciendo Alejandro, ese negativo, ahora ya logró la fotografía. ¿Por qué? Porque nos está mostrando el láser, está logrando un acabado blanco. Entonces, aquí estamos viendo, está grabando lo inverso a lo que sería una impresora, por decirlo así. Una impresora sobre papel blanco imprime negro. Pero aquí no es impresión y el sustrato es negro. Entonces, estamos logrando un negativo. Exacto, sí. Creo que hay bastantes preguntas, Nieves, si quieres. Por ejemplo, la de Bárbara. Los DPIs, Bárbara, no afectan al corte porque el corte va con hercios, no con DPIs. O sea, los DPIs es, eso simplemente es un mapa de bits, ¿vale? Una cosa rellena, de aquí a aquí está relleno. Solo le dice, digamos, de cuántas líneas o de cuántos puntos está relleno. Y el corte es un vector. O sea, muévete de aquí a aquí, una coordenada, ¿vale? De aquí a aquí y ya está. Entonces, no hay nada que rellenar en una línea matemática. Va con hercios. Entonces, no son los puntos por pulgada, son los disparos por segundo, que es diferente. O sea, está en la misma columna, pero por eso, porque en el grabado no existen hercios y en el corte no existen DPIs. No existe resolución, es una línea. Entonces, una línea no tiene resolución en sí. ¿Vemos cómo ha quedado? Sí. Vale, a mí me gusta darle con al aluminio porque tira bastante, tira bastante, bastante polvo. Darle con limpia cristales, ¿vale? Como no está patrocinado, no enseño la marca. Ya queda. ¿Se ve bien? A ver un poquito que se enfoque bien la cámara. Un poco más abajo, Alejandro, que no brille el material. Sí, es que está... Ahí está, perfecto. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, todos esos ajustes que hicimos en Corel ahora lo pueden apreciar en el cabello. En el cabello es donde más detalle tiene. Y para eso fue. Si no hubieran salido nada más manchas blancas y grises. Entonces, ya con esto podemos ver el detalle de los cabellos. Exacto. Esto es lo más difícil de todos los webinars. Enseña las cosas. Es que nos ha perdido. Sí, claro, por el brillo. Pero está, igual. Nieves, si quieres respondemos otra pregunta. Mira, si podíamos repetir cuál era la herramienta para desperfilar en Corel. Sí, Antonio, es bien fácil. Únicamente tienes que ir al menú de mapa de bits. Posteriormente, desperfilar. Y se va a abrir una ventana. Y ahí vas a tomar la opción desperfilar máscara. Si quieres, es lo que iba a comentar, si querías. Y lo mostramos en un momento. Avísame, Alejandro. Sí, cuando quieras. Vale, efectos. Bueno, le voy a dar. Vale, aquí está. Aquí está sin desperfilar, ¿vale? Pues es con la imagen seleccionada, obviamente. Mapa de bits. Perfilar. Desperfilar máscara. Aquí, pues eso, le digo radio. Entonces, para gente, a mí me gusta usar poco, ¿vale? De 3 o así. De 3 a 8, más o menos, ¿vale? Y para mascotas, o sea, para perros, gatos y todo eso, casi al tope. Me gusta, ¿vale? Entonces, aquí para la niña queda un poco raro, pero para todo lo que son los perros y tal, fijaros en el cabello de la chica, ¿vale? Queda súper bien. Entonces, para perros y gatos y todo eso, le suelo dar a tope. Porque se ve mucho mejor los racos en sí del animal. Porque es que hay mucha gente que pide que le grabe su perro o su gato a la ser. Claro. ¿Sí? Perfecto. Hay una pregunta más. ¿Con cuánta potencia lo mandas o esta parte lo hace de manera automática con una expedición? No, siempre también. O sea, los parámetros es una cosa que no estamos comentando hoy porque no lo consideramos parte del webinar. Pero, por ejemplo, mira, os enseño un par de pruebas que hemos hecho aquí, ¿no? Pues, bueno, porque he estado probando, ¿vale? Exactamente la misma foto con varias potencias. ¿Me enfocas? ¿Me enfocas la cámara? ¿A mí a mí? ¿A mí a mí? ¿A mí a sí? ¿Vale? Exactamente la misma foto con varias potencias te da varios acabados. No sé si se ve bien. Esto no está ensayado. Pero, bueno, ¿se ve? No se aprecia mucho, la verdad. Bueno. A ver, o sea, tampoco hay mucha diferencia que apreciar. Pero el tema de parámetros es básicamente el parámetro que estés ya tú a gusto con el material, pues, usa ese parámetro. Entonces, ya que ese parámetro ya tiene implícita eso, pues, la potencia, la velocidad y todo. Ahí sí que tienes que sacar un parámetro solo para fotos de ese material. Porque para grabar luego ya te gusta un parámetro, ¿no? De 80 potencia, 100 velocidad, pero quizá las fotos te las hace demasiado quemadas con ese parámetro. Entonces, puede ser. Eso ya está justo tu lado tuyo como de tu cliente. Vale. Hay otra pregunta. Y es que para qué, si hay, bueno, 1000 DPI es el máximo y para qué los podríamos utilizar. Para eso, para grabar metal, básicamente. O para quemar cosas aposta. Por ejemplo, la madera, si no la quiero quemar, pues eso, no uso 300, 500, 600 DPI, pero cuando la quiero quemar de verdad aposta que me quede negra, 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 1000 DPI. Sin miedo, no pasa nada. Sin miedo. Para cuando quieres quemar, cuando quieres ir a tope. Vale. Para mucho más, eso sí, pero. Y una preguntita más. Ahora tengo un proyecto en puerta que involucra azulejo y cerámico. ¿Sería posible grabar fotografías en esas superficies? Cuenta con una Speed 400 Flex. Está perfecto para hacerlo. Y ahorita, un momentito más, lo vamos a platicar. Vamos a hacer algo que te va a, bueno, vamos a ver algo que te va a gustar. Va a ser muy interesante para este proyecto. Era justo lo siguiente que venía. Ah, perfecto. Bueno, solamente aclarar que esto es muy rápido. Y es que preguntan si esta prueba que has hecho estaba en Stucky. Supongo que es Stucky o ordenado, tal y como habías comentado. Es en Stucky, ¿no? Es en Stucky, sí. Lo de hoy va a ser todo en Stucky. Vale, perfecto. Entonces, seguimos con la siguiente. Esta de aquí. Bien. Algo que hemos hecho en México y ha funcionado muy bien es el grabado de... En México lo llamamos piso de porcelanato. He estado investigando. En España es piso porcelánico. Es como un piso con un acabado cristal. ¿Qué logramos con esto? ¿Logramos romper ese cristal? Hacemos pequeñas perforaciones con el láser y esas perforaciones las podemos saturar de pintura. Por ejemplo, en esta losa negra podemos apreciar. Ahí utilizamos dos colores de pintura. Un color oro y un color aluminio, aunque bueno, parece como blanco. En la parte superior es un porcelánico o porcelanato blanco con pintura negra. Aquí la diferencia es cómo trabajamos. Por ejemplo, en el porcelanato negro tenemos que hacer un negativo para que aparezca, igual que en el aluminio, en el caso del trabajo que estuvo haciendo Alejandro, tenemos que hacer que aparezca ese fantasmita para que nos logre ese contraste sobre negro. En el porcelanato blanco se trabaja la fotografía directa, justo como es real. Les platico un poco cómo hacemos este trabajo. Si quieren pueden entrar a Trote Cláser México y van a ver el video, justo ahí este video de cómo se realiza, para que tengan más información. Pero bien, este porcelanato nosotros lo combinamos con San Blasto, con Golpe de Arena. ¿Cómo lo trabajamos? Tenemos una película acá en México que se llama Laser Tape. Esa película es una mascarilla, tal como si fuera un vinilo. Se pega sobre el porcelanato. ¿Y qué va a ser? Es sensible al láser. El láser lo evapora. Entonces, esos disparos de láser van a lograr perforar esta película y nos va a crear una mascarilla. Esa mascarilla es especial para el láser y después aplicar San Blasto. Porque toda la arena, bueno, al principio del San Blasto, es como si fuera una pistola para pintar, pero en lugar de pintura contiene arena muy fina. Esos golpes de arena empiezan a estrellar el porcelanato. Entonces, si yo utilizo este vinilo, aplico láser y logro esas perforaciones, después con ese golpe de arena, con ese San Blasto, voy a lograr penetrar aún más en el porcelanato. Para poder aplicar pintura. ¿Y qué va a pasar? El porcelanato es liso completamente. Donde aplicas pintura y está liso, la pintura se va a caer. Donde perforaste tú y creas esta porosidad, esa pintura va a permanecer. Entonces, esos pequeños disparos de láser, lo que hablábamos de los puntos de disparo, es lo que nos hace aparecer esta fotografía. Tanto en el porcelanato negro como en el blanco. Las letras doradas, únicamente se hace una mascarilla para poder pintar lo demás de plata. Se retira la mascarilla y se pone lo inverso. Es decir, se tapa lo que ya está pintado y se pone la pintura dorada. Entonces, vuelvo a lo mismo. Grabo sobre el láser, puedo grabar incluso directamente. Si no tenemos esta pintura, yo digo la opción porque sé que es un proceso alternativo. Es algo que no va al 100% con el láser. Es un proceso adicional. Sin embargo, si lo queremos hacer directo con el láser, este piso de azulejo, porcelánico, porcelanato, como lo quieran llamar, lo graban directo tal como lo hizo Alejandro con el aluminio. ¿Qué pasa después de esto? Podemos aplicar pintura en aerosol. Tal cual. Quitamos con alguna navaja de un júter o un exacto e incluso podemos lijar posteriormente aplicando agua y una lija muy fina para poder retirar la pintura en las partes lisas. Y automáticamente va a aparecer esta imagen. Eso se los digo. Este es un negocio muy bueno. Platicábamos con Alejandro. Ustedes saben, digo, es un sector medio técnico, medio oscuro porque es funerario. Pero aún así pueden ser para placas de reconocimiento, de inauguraciones de edificios, de instalaciones, para algún político, algún famoso, lo que ustedes quieran. Pero esto lo trabajamos mucho para el sector funerario. Es muy redituable. Yo creo que un 200% de utilidad. Y es muy fácil de hacer. Este tipo de piso nosotros lo encontramos acá en tiendas dedicadas a la construcción. Entonces pienso que en España pudiera ser lo mismo. Si es una idea de negocio, casi casi, porque en verdad casi que te podría montar un negocio solo de esto. Pero es una idea más de eso, de la función de fotografía del láser sin necesidad de que el láser te aporte el último acabado. Porque esto es un post-procesado, pero que le añade mucho, mucho valor al final al producto. ¿No, Beto? Sí, acá, digo, la conversión exacta no la tengo, pero una caja con cuatro piezas. Nosotros las que utilizamos son 60 por 60 centímetros. La caja seguramente te cuesta como 20 euros. Y una pieza terminada, una sola, es decir, la caja tiene cuatro, pero una pieza terminada ya como esta, seguramente, o bien la vendemos nosotros acá, por casi los 200 euros. Entonces es algo muy redituable. Lleva su trabajo, lleva su proceso, pero sin embargo el resultado es increíble. Bueno, por favor, vayan a Trote Cláser México, ahí van a encontrar el video justo de esta pieza y lo van a poder apreciar. Perfecto, vale. Por aquí hay otra pregunta. Sí, es que ahí está habiendo alguna conversación aquí en el chat y es que Inma preguntaba, iniciaba la conversación, algún truquillo para grabar fotos en acero inoxidable y entonces, bueno, comentaban de que ella estaba usando spray, pero la foto le quedaba un poco borrosa y entonces, bueno, hay consejos, ¿no?, de que, por ejemplo, debe chequear bien los parámetros de potencia, velocidad, no debería quedarse así, etcétera. Y Manuel también aconseja que para grabar metal con spray funciona bien poca velocidad y toda la potencia. No sé si queréis añadir alguna cosita más. Sí, yo lo que haría es para, si usa, es un speedy de CO2 con spray, para el acero lo que tienes que hacer es eso, ir a poca velocidad y mucha potencia para que el spray se adhiera bien a la superficie del acero. Entonces, lo que hay que hacer, pues eso, lo que he dicho antes, ¿no?, que el láser toque al final lo mínimo posible el material. Si me compartes la pantalla, por fa. Sí. En ese caso le daría un tratamiento un poco diferente a la foto, ¿vale? Lo que haría sería darle mucho más blancos y mucho menos negros. Entonces, quizá esta foto no sería demasiado válida para acero, ¿vale? Lo que haría sería en efectos, ajustar, mejorar el contraste, ¿vale? Los blancos los pondría mucho, mucho más blancos, ¿sí? Lo hago así en plan muy exageración, ¿vale? O sea, le tendría que enviar casi, casi, casi que un blanco y negro, ¿vale? ¿Veis? Cuanto más junte estas dos de arriba, más blanco y negro será el resultado final. Esto es casi, casi, mira, se puede aceptar. Esto es casi, casi ya un blanco y negro, ¿vale? Probaría de así, de alguna manera así. Fijaos la diferencia, ¿eh? Aquí, ¿qué pasa? Si envío esto al láser, ¿vale? Todas estas zonas grises, cuando, como yo le tengo que dar mucha, mucha potencia, obviamente, porque necesito que el spray se adhiera bien a la superficie, para todas estas zonas grises, el láser también me lo marcará mucho. Por eso, queda como una masa oscura gigante, ¿no? Entonces, hay que quitarle mucho, mucho, mucho gris y dejarlo negro muy negro y lo blanco muy blanco. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto menos negro tenga, mejor. Porque, por ejemplo, por aquí, todo esto, y todo esto de por aquí abajo, va a ser, va a ser un poco, pues eso, a tener en cuenta a la hora de grabar, ¿sabes? Ese es el consejo. A ver si, a ver si puede, Inma, salirse con la suya con esto. Y yo contesto aquí a Nuria, que podría indicar en qué apartado de página de Trotec México está el vídeo que ha mencionado. Realmente, Alberto se refiere a su canal de, bueno, a canal de YouTube de México, ¿verdad, Alberto? O sea, simplemente con poner Trotec en YouTube, Trotec Láser México, y bueno, ahí aparecen todos sus vídeos, su canal, y hay uno en concreto que es sobre grabado en Porcelanato. Nieves, ¿quieres que compartamos la liga? Justo lo estaba buscando, por eso no contesté, perdón. Sí, sí, sí. Vale, pasamos al siguiente ejemplo. A ver, un segundito. Sí, adelante, mientras buscamos eso. Claro. Vale, ahora sí, no se me iba a olvidar. Focalizar el láser. Mientras estás preparando la máquina, Alejandro, preguntan si sabrías, por casualidad, dónde encontrar la herramienta de desperfilar y la de mejorar contrastes, pero en Illustrator. No, no sabría, lo siento. Pero en YouTube seguro que está. Algo parece, es que a lo mejor no tienen el mismo nombre, pero, pero, no, es que ya te digo, en Illustrator no tengo casi nada de experiencia. Sí, sí, sí lo hay. Si me dan un momento, seguramente los globos lo podemos localizar. Sí. Normalmente siempre trabajamos con Core en nosotros. Pero, claro, cada uno... Vale, otra idea también para esto, ¿sí? Sería hacer el... Para lo del acero, ¿sí? ¿Se ve mi pantalla, Aní, ves? No, ahora mismo. Vale, ¿sí? Vale, en esto de perfilar y desperfilar, vale, hacerlo, pues eso, más a lo bestia. Algo así. Algo así. Vale, ya te digo, esta foto quizá no sería la más, la más adecuada. Pero, pero, sí, haría, haría eso, llevar esto muy, muy al extremo, ¿vale? A mejora de contraste. Estamos hablando que esto sería para metales, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿aquí qué pasa? La cara es tan blanca y el pelo es tan negro que si quiero que el pelo se vea bien ya la cara se me deja de ver. Entonces, ¿sabes? Pues eso, hay que buscar como un poco un equilibrio. O simplemente pasar del pelo este y recortarlo de alguna manera y ceñirnos a la cara. O también podemos probar cambiando el orden de las... de los pasos a seguir. Primero pruebo con el desperfilar, por ejemplo. Vale, primero desperfilo ahí con 15 o 13 o 13, algo así, muy a tope. Y a tope. Vale, y una vez desperfilado, hago... la mejora de contraste. Y aunque aquí parezca, no sé, como feo o raro, es... en el láser al final tendremos mucha mejor solución. Vale. ¿Más preguntas? Ya tengo la respuesta para ilustrador. Todos estos ajustes los puedes encontrar en la ventana de efectos. Sin embargo, sí tendrías que buscar ahí cuál es el apropiado, pero en la ventana de efectos lo vas a encontrar. En la ventana de efectos. En la ventana de efectos, en ilustrador. Me la apuntaré por si alguien me lo pregunta. Alejandro, creo que no has comentado sobre qué material estamos grabando ahora mismo. Es verdad, madera. Y estamos también a 600 TPI. ¿Por qué estamos a 600 TPI? Porque queremos quemarla también. Y por eso el offset también. Le hemos dado 3 milímetros de offset. ¿Vale? Luego también ahora haremos una prueba a 300 TPI, 333, y dos pasadas, para que veáis que también se puede hacer así. No se puede jugar también con las pasadas en las fotos, sobre todo. Porque le dan... O sea, 300 TPI tendría básicamente eso, la mitad de detalles que 600. Pero, como le dan motos pasadas, esa mitad de detalles se acentúa en el doble. Esto va bien para imágenes que no tienen tanto detalle. Entonces, que cada detalle quiero que se note mucho. ¿Sí? A ver, eso ya es un poco también. Ir probando y lo que más os cueste a vosotros. O también, por ejemplo, lo podéis dejar con 300 TPI con una pasada que tardará la mitad y sacaréis más margen a la foto vosotros. Pero bueno, que con estas cosas quizá lleva más rato... A ver si es una foto muy grande, ¿no? Una plancha muy grande, ¿no? Pero con estas cosas suele llevar más rato el diseño y hablar con el cliente y ponerse de acuerdo con el cliente y todo eso. Es más rato eso que... Que la... Que el trabajo en la serie en sí. Porque veamos que son 5 minutos. Entre 5 y 6 minutos. 5 minutos y pico eran cada grabado, cada foto. Mira, algo de hecho. Sí. Que hay una pregunta. ¿Cuál sería el costo que tú le pondrías a la imagen de la chica que acabas de hacer? Claro. Una vendría a ser lo que estábamos hablando, ¿no? Si es en porcelanato, porque va pues para una funeraria, etcétera, pues quizá seguramente tendrá otro coste que tener un marquito en casa, ¿no? Claro, es importante también que eso, que el cliente no sepa, que el cliente sepa que no es como mandar a imprimir una foto en un imán de nevera, ¿sabes? Eso es algo mucho, mucho más especial. Hay que venderse al cliente de esta manera también, ¿sabes? No estamos haciendo una cosa ordinaria, estamos haciendo una cosa muy artística y muy artesanal. Aunque estemos usando tecnología del siglo XXI, es una cosa súper artesanal y súper artística. Entonces, esto el cliente lo tiene que saber apreciar. Hay muchos clientes que no lo saben apreciar directamente y que cuando le dices el precio, el precio que tú tampoco ganas mucho, simplemente el precio que tú no pierdes demasiado, ya no están dispuestos a pagarlo. Entonces, ahí es importante cómo aproximarte al mercado y a qué mercado también aproximarte. ¿Cuánto cobrarías? Bueno, pues eso, depende el tiempo que le inviertas al diseño y todo. Al diseño, material. Como más fácil te lo ponga el cliente, mejor también le puedes pedir al cliente, de manera más o menos así educada y tal, que te facilite un poco la vida. Por ejemplo, hablar un poco con él antes. ¿Se aprecia? Es, ¿vale? El corte también lo podemos enseñar. El corte ya sabes que queda negro, el corte en madera. ¿Qué tipo de madera has utilizado? Pino, es pino. El contrachapado de pino de 3 milímetros. Porque el pino es clarito y cuando lo quemas queda bastante negrito. Ahora con offset, claro, sin offset no. Es algo bien importante con la madera. Hay que recordar que son, al principio ya les comentaba, no es un material completamente uniforme. Hay que considerar que tiene zonas duras, zonas blandas. Nosotros podemos jugar, vuelvo a repetir, va a ser bien importante hacer pruebas previas para darnos cuenta cómo va a funcionar el material. ¿Cómo vamos a lograr más negro? Haciendo más offset. Incluso exageren el offset. Subanlo 5 o 6 para que vean la diferencia. Y vayan a 0 de offset y verán la diferencia de quemado. Al desenfocar vamos a quemar más la madera. Al enfocar vamos a lograr que sea muy claro el grabado. Entonces, jueguen con esto. No le tengan miedo al offset y vayan jugando. Algo bien importante es lo que hablaba Alejandro. Bueno, ¿cuánto cuesta el grabado en aluminio? Por ejemplo, lo que hizo Alejandro. Hay que considerar desde el primer minuto que empezó a tocar la fotografía que mandó el cliente. Hay que considerar todo el tiempo que se invirtió en la computadora para manipular. El tiempo que se dedica para recortar y para ajustar toda esta imagen. Es decir, si son 45 minutos láser de grabado, pues seguramente fue hora y media. Aparte del valor que le da el tema de la personalización, que no estamos hablando de hacer un producto de producción, sino es algo que alguien te va a pedir una personalización de algún tipo de producto con la foto de su hija o de su mascota, etc. Alejandro, hay una pregunta. ¿A qué te refieres con 3mm? De 3mm, imagino. De 3mm, entiendo, ¿no? Y si se puede aclarar la distancia. Sí, 3mm de desenfoque. Por ejemplo, cuando yo coloco la galga, cuando lo dejo a la altura focal correcta, pues esta diferencia la aumento 3mm para que esté desenfocado el láser 3mm, para que el rayo pierda, digamos, densidad de energía. Tú tienes la misma energía, pero en vez de en un área así, en un área así. Esto también en el webinar anterior lo explico, el tema de desenfoque. Es en el webinar de, no, en el anterior no, el de materiales no, en el de trucos y consejos. Ahí explico tema de DPIs y tema de desenfoque. Entonces eso es simplemente para que oscurezca más, para que lo deje más negro, porque quema más. No erosiona tanto, solo quema. No llega a quitar material. Lo quema y lo deja ahí. No tiene suficiente fuerza para quitarlo. Ahora lo que veis es eso. Veis que va bastante más rápida, ¿vale? Esta foto, porque vamos a hacer dos pasadas. Porque esto solo es la de 333 DPIs. Si al cliente ya le va bien así, está acabado, ¿vale? O encontráis vosotros unos parámetros que ya le va bien. O también si tenéis un láser de más potencia, podréis dejar la imagen más oscura con menos DPIs. Entonces podréis ir más rápido, ¿vale? Un láser, al comprar un láser de más potencia, no ganas la velocidad simplemente al darle más velocidad a los ejes. Que eso hay mucha gente que a veces se confunde. También le puede dar menos DPIs. Es una cosa que hace que el láser vaya mucho, mucho, mucho más rápido, sin maltratar los ejes. Y que te puede dar un resultado igual de bueno. O mejor a veces, incluso. Hay muchas, muchas maneras también de sacarle de verdad el rendimiento a una máquina más potente. Alejandro, ¿qué ajustes deberían de usar para el grabado sobre DM? Pues yo usaría algo muy, muy parecido a lo que estoy usando ahora. Pero quizá con DM sí que usaría Stucky. Digo, Stucky ordenado. Porque Stucky, si se acumula mucho negro, ahí pasas mucho, mucho con el láser y puede dejarlo muy quemado en comparación con el resto. Porque en DM, en el DM, un puntito láser deja un surco muy grande. En pino, en una madera así muy blanda también. Pero en DM aún más. Y ya si añadimos el tema de la cola añadida y el polvo y todo eso, mejor no acumular muchos puntos láser. No tener mucha acumulación de calor en ningún punto. Y básicamente eso, 333 dpi, 500 para alguna foto más, así con más detalle. Y eso, bueno, y lo más rápido posible para intentar sacarle margen. Y es importante repetir esto, que en la madera no vas a lograr tanta resolución como en el aluminio. Porque vuelvo a lo mismo lo uniforme, la superficie uniforme. Entonces no hay necesidad que desgases tu máquina tanto con tanta resolución. Si no vas a lograr tanto en una madera o en un MDF. Exacto, sí. Nos preguntan también. Sí, intentando a ver si puedo poner aquí el link. Vale, sí, nos pregunta al... Ah, vale, ya está. Saludos desde Madrid. ¿En qué material se vería mejor un mapa grabado? Por ejemplo, un mapa de Cuba. Un mapa de Cuba. Una cubana desde Madrid. Sí. ¿En qué material? A ver, lo puedes hacer en acrílico. Ahora hacemos una prueba en acrílico. O en madera. También, ¿no? La madera así queda como muy... Madera grabada a láser, ¿no? Queda también muy cubana, ¿no? Y me gusta encorcho también. Encorcho. Encorcho. Va a depender del estilo que se quiera manejar. Exacto. Todo lo que tenga que ver con alcohol, ¿sabes? Madera, como para una caja de ron. Corcho del tapón de la botella. El color del tabaco. Esta máquina que estamos utilizando, la 360, ¿de cuántos vatios son? Esta es de 80, creo, si no me equivoco. O 60, no sé. No me acuerdo. 60 o 80, una de dos. Vale. Y aquí tengo otra pregunta que aprovecho. Tal vez en seminarios pasados ya hablaron de ello, pero acabo de recibir mi lente 2,85 flex y quiero saber si hay algún paso especial para calibrarlo. Sí, súper, súper importante. Cuando la cambies físicamente, también poner en Job Control que has cambiado de lente. Mira, si me compartes pantalla, Nieves. Sí. Vale. Esta es la lente que tienes, ¿vale? Esta máquina es solo de CO2, por lo tanto, solo tengo disponibles lentes de CO2, ¿vale? Con una máquina flex, aquí también tendré disponibles las lentes de fibra y la lente híbrida, la lente 2,85. ¿Vale? Cuando, imagino que, bueno, eso cuando vas a poner una lente flex es porque vas a usar la fibra. Ahora, ¿qué pasa? Muy, muy, muy importante meter aquí, ¿vale? ¿Qué lente has puesto? ¿Por qué? Porque si yo dejo, por descuido, una lente de CO2 puesta físicamente en el láser y hago un trabajo de fibra, por ejemplo, me va a dañar la lente. Y al revés, si tengo puesta una lente de fibra, ¿vale? Si tengo puesta una lente de flex, da igual, no se va a dañar. Pero, por ejemplo, si tengo puesta una lente de fibra y hago un trabajo de CO2, ¿vale? En el software tengo que tengo puesta una lente de CO2, no te va a avisar, ¿vale? En cambio, si aquí tengo ya programada una lente de fibra y le mando un trabajo de CO2, me va a decir, oye, que estás haciendo un trabajo de CO2 y tienes puesta una lente de fibra. No puedes hacer esto porque te vas a dañar la lente, ¿vale? ¿Qué pasa? Si no pones aquí la lente que tienes puesta físicamente, estos avisos no te los da y puede dañar una lente. Y algo bien importante, hay que cambiar el calibrador. La herramienta para calibrar es diferente de un lente a otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado de trabajar la lente adecuada, perdón, la lente adecuada con el calibrador o la herramienta de calibrar adecuada. No sé si se ve mi cámara, ¿ní ves? Sí. Ahí está. ¿Veis un poco la diferencia? Entonces, a ver, la diferencia de detalle no la vais a ver, ¿vale? Ha tardado más o menos lo mismo, ¿vale? Solo que una tiene 600 dpi y una pasada y la otra tiene 300 dpi, 333 y dos pasadas. Tarda más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? Esta tiene más detalles y esta tiene menos detalles, pero esta cada detalle se nota más, ¿vale? Aquí con la webcam y todo eso, con el streaming de 720, bueno, no conseguimos que se vea demasiado bien, pero bueno, ¿vale? Bueno, entonces aquí están. También, por favor, veis la diferencia de la foto. Esta foto, ¿vale? Esta imagen, al tener menos oscuros, ¿vale? Queda como mucho más limpia que esta. Esta se ve la cara perfectamente y tal, pero se ve aquí, pues eso, básicamente una mancha negra, ¿no? ¿Qué pasa? Si esto consigo que se vea más clarito, luego la cara se me va a ver mucho más clara y no se me va a ver tan definida, ¿vale? Por eso es aquí la importancia de eso, de elegir bien el material, ¿vale? Estas fotos, digamos, se podría considerar, pues eso, mala para hacerla en madera. Igualmente se ve súper bien, ¿vale? Ahora vamos a hacerla en metacrilato para que veáis un material en el que sí que queda súper bien. Pregunta, Joby Scala, que si haremos algún ejemplo en corcho. La verdad es que no teníamos ninguno preparado. No, pero bueno, sería lo mismo que en madera. Es incluso más fácil. Es prácticamente lo mismo, incluso con menos potencia, porque el corcho lo quema muy rápido, entonces hay que bajar la potencia, más o menos lo mismo que madera, y quedaría. Vale, aquí tengo preparado la foto de agrílico. Vale, aquí también para cortar, ahora a la hora de cortar el acrílico, pues es probable que nos queden estas back reflections, ¿no? Que le llamamos, que son cada vez que el láser coincida con la rejilla metálica, ¿no? Dañará el material por delante. Para esto lo mejor sería elevar el material con algo, con las flechas o algo así, lo que enseñamos en el anterior webinar, el de trucos y consejos. También existe la posibilidad de eso, ¿no? De varias mesas que no dañan el material. Hay muchas posibilidades aquí, como tampoco el tema a tratar es ese, pues lo hemos hecho así con esta mesa y ya está, porque lo que interesa es ver la imagen al final, ¿no? No olviden quitar la protección del acrílico antes de empezar a grabar. Es bien importante dejarlo sin la protección, porque si no la vamos a pegar ahí, la vamos a marchar en el material. Exacto. Se va a fundir, ¿no? Con el material. Sí. Alejandro, no sé si hay alguna aplicación de corcho que ya esté realizada para poder mostrarla por aquí. Bueno, no, pero da igual. Lo que no sé si tenemos es corcho. Ah, sí que hay, ¿no? Sí. Pues saco corcho y hacemos una corcho. No, una que ya está hecha tampoco. Ah, vale, pues. Se queda de tiempo. Me voy a dar una vuelta. Ahora vengo. Aprovecho, Alberto, y hacemos unas preguntas. Y es que preguntan, ¿con qué lente viene por defecto la expedición? ¿Aquí están avanzando que viene con la de dos? Viene con dos. Viene con dos pulgadas. ¿Y si se puede cambiar por otra o no? ¿Es la estándar? Creo que para el Speed 100 tenemos únicamente dos, dos pulgadas. Ah, mira, aquí también ya se responden entre ellos. ¿Se puede pedir la máquina con lente de uno y medio o de dos? Vale, pues eso. Sí, tiene razón. Uno y medio o dos. Únicamente no tenemos tanta variedad en la 100. Lo más común es dos pulgadas. Vale. Vale, ya me he traído cosas. Vale. Eso no tenía nada que ver, pero me ha gustado. Así que lo enseño. Ah, sí. Pizarra. Pizarra. Espera, dame un segundo que te voy a enfocar a ti para que se te vea. ¿Vale? Vale, que la usamos, bueno, pues eso. La tenemos en el bar, que ya también lo vamos a enseñar, el bar, ¿no, Nieves? Sí. Habrá un tour, ¿no? Algo así por el bar. Sí. Luego posavasos, también que están combinados, también cortados en madera y en corcho. Veis que el corte queda súper parecido. ¿Vale? Y grabado también en corcho. Son posavasos para eso. La inferior es corcho y el superior es corcho grabado. Sí. Y luego otro ejemplo, que no es ni corcho ni nada, que es una cosa que no os esperáis, que es una foto. ¿Vale? No sé si se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Es una foto grabada en... Es un felpudo de Ikea. Exacto. Que vale, ahora no me acuerdo en memoria, pero puede valer... No, valía muy poco. 5, 5, 5. 5 euros. Bueno, es que... Sí, el de 10 era el doble, de grande. Sí, eran varios tamaños. Y claro, una vez lo personalizas o le pones un mensaje, puedes duplicar o triplicar, ¿no? Depende de lo que sea, pues, su precio. Yo tengo uno igual en mi casa, pues, me hice uno para mí. Y ya, pues, le he justo mucho a los de marketing y ya, pues, hice unos cuantos más para la empresa. Y aún me dura, no se me ha desgastado, ¿eh? Y lo piso cada día, vamos, para entrar a casa. Es fibra, fibra de coco. Es coco, es coco, sí. Son pelos de coco, creo, sí. Hay una pregunta de José Saez. Puede ser. La puede destacar, Nieves. Sí. Para grabar fototext. No. No hace falta repintar nada. Y es mejor no darle mucha fuerza porque si no lo oscurece. Más que otra cosa. Así que es mejor no darle mucha fuerza tampoco. Y quizá darle un poquito de offset, pero no mucho. No como tres, por ejemplo, como en la madera. Darle uno, quizá, o algo así. ¿No es cierto, Beto? ¿Tú qué opinas de la pizarra? ¿Has hecho algo? Sí. Este material te va a dar el contraste muy bueno, blanco. Repito, siempre es necesario hacer pruebas. No es lo mismo la madera que vende Alejandro en España que la que vendo yo. Bueno, es la misma porque es de la marca. Pero si tiene un MDF, él lo consigue allá, él lo consigue acá, siempre va a ser diferente. Siempre la superficie va a ser más dura, más blanda, más contaminada, con más solvente. No sé. Siempre hay que hacer pruebas. Se recomienda no darle tanta potencia porque sí lo puedes lastimar a la pizarra. Y necesitas hacer pruebas para lograr un contraste blanco. No ocupas pintarlo. Te va a dar como si fuera pintura blanca. Vale, una pregunta de corte en estudio, que si se usa mucho el felpudo se borra. Sí, y también que hay que tener cuidado con la fibra de coco porque se quema por debajo. Yo el que tengo en mi casa, tiene dos años y está bien, está muy bien. Uno que tenemos aquí en la oficina, pero claro, yo vivo con mi compañero de piso, somos dos. ¿Qué pasa? El que tenemos aquí en la oficina, que somos 16, ya está borrado, casi casi. Se ve poco, se ve algo, se ven manchas por ahí y se ve poco. Sí. Claro. Pero un comitilio particular que no entras y sales tanto. Sí, el mío hace dos años que lo tengo y bien, está casi como el primer día. También el de la oficina está al exterior también. Claro, el de la oficina está fuera de la calle también y somos 15 más la gente que viene, ¿sabes? Que a saber cuánta gente al día pisa el felpudo ese, no sé. Mimes, por ahí vi otra pregunta de Joby Scala sobre el acrílico. Pregunta que es, no te preocupes, si la leemos desde aquí. Ah, está aquí, está aquí, sí, es que está, sabía que la lees por ahí. ¿Qué queda mejor? Depende del acabado que necesites. Si lo pones por la parte posterior, únicamente hay que hacer un espejo. Ahorita lo vamos a ver más adelante y luce muy bien. A mí en lo personal me gusta por la parte posterior. Vale, aquí preguntan que si hemos hecho fotos en cristal, por ejemplo en copas. No hemos hecho... Pues nunca he hecho yo una foto con Rotary, creo, a la que así que recuerde. Fotos pequeñas yo sí las he logrado en Rotary. Sí se puede. En cristal. Sí, sí se puede. Vale. Si me puedes aquí enfocar, Mimes. Sí. Así sale, ¿vale? Ahí está. Entonces quito la parte, el protector. Vale. Y lo ideal es ponerlo en una, bueno, con una base de algún color. Porque si lo meten en una base blanca, obviamente no se aprecia tanto. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Ese, ¿cómo lo hiciste, Alejandro? Platícanos. ¿Fue por la parte frontal o parte posterior? Vale, sí. No se apreciaba por la protección. Exacto. Lo he hecho por la parte de atrás, exacto. Por la parte de atrás. Ahora, si por aquí está grabado, entonces aquí lo toco y hay como rugosidad, ¿vale? Y por aquí, que es entre comillas la parte buena, por aquí es totalmente liso, 100% liso. Está grabado por aquí, exacto. Para esto sirve lo de espejar, exacto. Con mayor razón si tiene texto. Cuando tienes una fotografía con texto, es bien importante el espejo, porque si no te darás cuenta ya cuando terminas el trabajo. Claro, también. Sí, con el texto. Vale, tenemos una pregunta, bueno, o una recomendación de Esther López de ir humedeciéndolas. Sí, es verdad, la primera que hice me pasé de potencia y salí un poco con llamas, un poco. Entonces, luego paré la máquina y ya está. Por eso es importante siempre estar alrededor de la máquina. O sea, no una llama, fue como una brasa, ¿sabes? Como una brasa. Y una recomendación, le hice dos pasadas. Ya, a mí las fotos con mucho detalle me gusta siempre hacerle dos pasadas. Aunque tarde el doble, me da igual. Claro, pero es que yo no voy a vender nada. Entonces, por eso me gusta así. Pero quizá a vosotros, ya te digo, es que ya me da igual. Si he estado llamando con el cliente, hablando con él, discutiendo de una foto u otra, ya me da igual que el grabado sean 6 minutos o 12 minutos. Le hago dos pasadas para que quede perfecto. En acrílico, no. En aluminio, no. Pero, por ejemplo, madera, cosas así que ya sí que el nivel de detalle ya es más importante. Sí, me gusta hacerle dos pasadas siempre. Muestra otra pregunta. Diferenciar cristal a vidrio y si habéis realizado alguna prueba con cristal más tinte especial para cristal. No, yo no he hecho ninguna prueba con esto. Igual yo tampoco. Directo. A mí me gusta el efecto directo del cristal grabado. Nunca he probado el tinte. Pero bueno, sería, claro, sería algo parecido a un reverse, Beto. ¿No? De tener el tinte y quitar el tinte con el láser. ¿A eso se refieren? No, seguramente estoy hablando que, perdón, seguramente está hablando de un pigmentante, de un Zermark. Ah, vale, vale, vale. Vale. Aquí hay otra. ¿Qué consejos de diseño para los acrílicos transparentes? ¿Qué se puede utilizar y se aplica? Elegir una foto con mucho negro y poco blanco. ¿Por qué? Porque lo que graba el láser queda blanco y lo que quieres es grabar poco. Cuanto menos toques el material, mejor. Esa es la filosofía, yo creo que el punto más importante para grabar fotos. Cuanto menos toque el láser, el material, mejor. Entonces, una foto muy oscura. Y con poco blanco porque, eso, tú vas a hacer el blanco. Y, eso, 500 TPI es una pasada, un poco de desenfoque, pero no mucho. Uno, a lo mejor, y ya está. Vale. ¿Esa imagen está en oscuro? ¿Lo que se ve claro? Sí. Si quieres, te comparto pantalla. ¿Me ves? Sí. Es el famoso negativo del que hablábamos, es el fantasma del que hablábamos. Claro. Yo mando esto a trabajar al láser. Por ejemplo, en madera, ¿veis? Mando esto. Aquí a la derecha se ve. Sí. O esto, que es la foto normal, la foto en sí. Y en aluminio, también mando el negativo. ¿Ves? El negativo normal y el negativo espejado, aquí. Vale. Aquí pone José, el acrílico, si lo pones luz, tiene que ser espectacular, ¿no? Sí, de hecho. Claro, sí. Sí, hay que tener cuidado con eso también porque si hay mucho grabado por la parte de abajo, la luz ya sale del material por la parte de abajo porque sale en proporción a lo grabado. Si se mantiene intacto el metacrilato, la luz sigue avanzando hacia arriba. Bueno, esto contando que le aportas luz desde abajo, ¿eh? Entonces, la idea sería, conforme más arriba vas, más grabas el material. Y así tienes un poco la distribución de la luz un poco más uniforme. Pero bueno, esto hay patentes y todo, secretas. Lo del tema de la luz es un... Ya es otro mundo aparte, casi, casi. Pero sí, sí. Pero más o menos es eso, la filosofía. Aunque puedes jugar con ambos lados del acrílico, puedes grabar unos elementos de un lado y otro de otro y logras unos efectos más de tres dimensiones. Aunque hay acrílicos también que los bordes te los iluminan de alguna tonalidad, algún verde, algún naranja, algún amarillo. Vale, aquí hay otra preguntita. Bueno, es un comentario. Si pintas un cristal con spray mate negro por detrás y grabas como si fuera metaclato, queda perfecto. Qué buen consejo, no lo sabía. Ya haremos la prueba. Sí, sí. Vale, y luego aquí una duda que hay que aclarar. Si al cristal hay que pasarle el spray igual que al acero. No tiene nada que ver, ¿verdad? Sí, si hablas de pigmentantes, sí, efectivamente. Hay que pasar el spray, luego ya pasar el láser y posteriormente limpiar. No es necesario porque la reacción del acrílico con el láser es diferente. Yo supongo que se refería a cuando el aluminio no es anodizado, quizá. Entiendo. A lo mejor iba por ahí. En cristal se aplica spray de pintura acrílica normal. Bueno, yo voy a aprovechar y es comentar que tenemos preparado otro webinar. Yo voy a poner aquí que es el próximo 5 de mayo y va a tratar sobre la Rejet 50. Así que lo iremos comentando por redes sociales y estar atentos. Y también por email, pero bueno, cualquier solicitud que tengáis siempre nos podéis contactar mediante nuestra página web de contacto o escribiéndome un email o escribiéndome un email a mi dirección. Lo dejo aquí para cualquier solicitud, si veis que nos llega o cualquier cosa. Y chicos, parece que se han acabado las preguntas. A ver, hemos respondido muchas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, aquí hay una de Esther. Para que se vean los bordes en colores, hay que poner un LED de color, retransmite la luz por acrílico y se ve en los bordes. Solo si es de color de destrucción no deja pasar la luz así. Sí, la destrucción no es tan buena. Exacto. Sí, eso sería el consejo, básicamente. El de extrusión es para otras cosas, para, no sé, hacer un untillaje, para las mamparas estas, ¿no? Contra el COVID, por ejemplo. Se puede usar extrusión perfectamente. Pero para ya cuando juego con la calidad del material en sí, ¿no? Tanto para grabar como para cortar, mejor colada. Aunque sea más caro. Sí, definitivo. Muy bien. Pues parece que se acaban las preguntas. Perfecto. Quito ya esto, ¿no? ¿Ves? Entonces, ¿vale? Sí. Bueno. Esta era la slide de turnos de preguntas, pero ya hemos ido respondiéndolas durante todo el webinar. Vale. Muy bien. Aquí está. Bueno, ya nos saludan desde León. Reyes de 50, presumo webinar, está perfecto. El rotor y el registro de láser. ¿Alguna área específica de grabado? Bueno, se van a comentar bastantes cositas de la Reyes de 50. Espero que sí que les sirva a todos. Vale. Mira, también, mira, la última que pone por aquí. ¿Dónde puedo ver algún vídeo para ajustar el calibrador de la lente? No creo que hay ajustes. Y que os haya servido. Y nada, nos vemos en el próximo de la R50, que seguro, aunque no tengáis Reyes y tengáis Speedy, a lo mejor veis algún truco que os sirve para la Speedy. Sí, porque vamos a explicar bastantes cosas. Así que, bueno, esperemos que guste. Nos vemos la semana que viene. Una última, fotos sobre bicapas, sí, quedan muy, muy, muy bien también. Es como si fuese aluminio, anodizado, igual, pero más fácil, incluso. Hay vídeos también en Trote Cláser México, también puedes encontrar vídeos de cómo grabamos ahí algunas fotografías. Vale. Muy bien, pues, nos vemos. Vale. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós. Adiós.